Lo primero es que Pfizer aclara que solicitaron de parte de CESAL y solicitaron de parte del IA y tomaron una decisión unilateral, es decir, ellos mismos tomaron la decisión sin consultar a Pfizer, un acuerdo parcial de confidencialidad. Segundo, Pfizer lo que solicitó es un acuerdo total, según estoy leyendo, un acuerdo total de confidencialidad en la entrega prácticamente de la vacuna, más no del precio. Tres, hay un acuerdo de confidencialidad que no es este documento, que es necesario que se vea. Ese acuerdo de confidencialidad que se exponga, ese acuerdo de confidencialidad determina exactamente de qué manera se compró. Ahora, el gobierno lo que ha estado haciendo, según veo, es tomándose el acuerdo de confidencialidad parcial para no determinar el precio en que la compró. Y según ellos, vamos a caer en la trampa y que nos vemos hondureños que nos ponemos a leer y comprendemos de contratos. Según ellos, no nos dimos cuenta de que Pfizer lo que está pidiendo es un acuerdo de confidencialidad en la entrega, no en el precio. Acuerdo de confidencialidad total, no parcial. Así es que, gobierno, dejen de ser sinvergüenzas y ustedes pueden decir a qué precio lo compraron, porque Pfizer no está solicitando un acuerdo total de confidencialidad en el precio, sino en la entrega. Quiero hacerle un llamado al Ministerio Público, nuevamente, al Ministerio Público nefasto y a la Procuraduría General de la República que accionen. Ese documento que anda circulando es claro. Y deben de accionar ya. Porque a cuenta gotas está llegando la vacuna Pfizer.